¿Qué es el Juzgado Laboral de la Ciudad de Villaconstitución? Principalmente con quienes son los protagonistas de la justicia en Villa Constitución, con los distintos jueces y secretarios de nuestro tribunal, los cuales estuvieron de acuerdo y ellos nos acompañaron. Por eso agradecemos también la fuerza que ellos pusieron en este proyecto y a través del Ministerio de Justicia se determina la creación de este juzgado que divide el juzgado comercial de lo laboral. Bueno, nosotros teníamos juzgado comercial y laboral. Bueno, ahora se divide y comercial por un lado, laboral por otro. Para nosotros es muy importante. En el día de hoy se están llevando adelante las audiencias con la persona la cual ha ganado el concurso. Y en el transcurso de hoy y mañana ya se sabrá si esa persona cumple las condiciones para llegar a la Asamblea Legislativa, que es a las 1 de la tarde en la Cámara, para darle allí aprobación. Bien. A partir de así, ¿cuándo comenzaría a funcionar? Nosotros lo que le hemos pedido al Ministro es que sea lo anteposible, ya que no solo es la creación de lo que va a ser el juez en sí, sino también los cargos administrativos que cada juzgado lleva. Es decir, que cada juzgado tiene entre 7, 5, 6 empleados. Y en este caso, bueno, se está hablando de poder compartir o poder algunos empleados pasar directamente hasta que se puedan cumplir con la cantidad de empleados que necesita el juzgado laboral. Nosotros lo anteposible, nosotros lo que vemos en 2 o 3 meses esté funcionando, que ya de alguna manera se nos indique o se le indique cuál va a ser el espacio dentro de cuál es el Tribunal de la Ciudad de Villa Constitución. Bueno, y el Ministro de Justicia se ha tomado el compromiso de alguna manera de poner en funciones lo anteposible al juez con las herramientas necesarias que tenga para llevar adelante su trabajo. Vale aclarar que el juzgado laboral en Villa Constitución es muy importante. Nosotros, de alguna manera, dicho así, en la jerga de la calle, somos capital del juicio y por ende todo eso lleva a los tribunales. Y tenemos muchísimos expedientes atrasados y al ser un juzgado compartido entre lo comercial y laboral, más aún se retrasan lo que son muchas veces los dictámenes de cada caso. Esto nos va a permitir atender exclusivamente las situaciones laborales dentro de un juzgado donde va a dar atención específica a cada cosa. Nosotros, más que importante, agradecido especialmente con nuestro Ministro de Justicia, pero más aún con nuestro Gobernador Miguel Lipschim, por la impronta de escucharnos y entender que este tipo de juzgados son importantes. Vale aclarar que es uno de los pocos juzgados laborales que se han creado en los últimos 8 años en la provincia de Santa Fe. Es decir, más aún para nosotros porque capitalizamos más a nuestros tribunales que en los últimos años ha crecido, tanto en los jueces penales, en los jueces de familia y ahora también en los laborales. Es decir, que estamos teniendo un tribunal con todas las especialidades legales correspondientes. Eso es muy bueno también para nosotros. Germán, en otro orden, días atrás, Pablo Seguesso, cuando llegó a la ciudad, anunció que este viernes se habilitaría el puente de la Ruta 21 que une Villa Constitución con Empalme. ¿Hay alguna novedad con relación a ese tema? ¿El viernes finalmente se va a habilitar, como se había anunciado? La orden dada por Pablo Seguesso al ingeniero y encargado de la obra, el día que nosotros nos hicimos presente en el puente, es que el viernes se abra el paso. Se va a abrir el paso con la carpeta como está, es decir, con la carpeta terminada. Y mientras que se va, de alguna manera, realizando los trabajos de pegado de carpeta fáctico, se va a ir haciendo mientras que el tránsito esté allí funcionando. Nosotros lo que vemos es que hay una demora y esa demora nosotros tenemos que, de alguna manera, generar que se termine el trabajo. Nosotros creemos que si la empresa, de alguna manera, abre el tránsito, tiene que tener un compromiso de terminar la obra en tiempo y en forma. Nosotros vamos al lugar, vemos muchas máquinas paradas, vemos pocos empleados. Y lo que queremos es que, como empresa, se tome el compromiso de terminar una obra en tiempo y en forma, porque nos perjudica a todos, más allá que tal vez la empresa no es de la ciudad, no es de la zona y no siente la presión que nosotros sentimos. Los que, de alguna manera, vamos a empalme o de empalme venimos a Villa Constitución, en el trastorno que nos genera, se le ha exigido a la empresa que el viernes abra el paso y que, mientras tanto, vaya pegando la carpeta a falta y que tendrán, bueno, que, de alguna manera, tomar banderillero, traer maquinaria, traer lo que es, en este caso, la emulsión para hacer el pegado de ruta. Así que, bueno, creo que es un gran paso. ¿Se ha pasado de la fecha límite la empresa? La empresa está dentro de los límites de entrega de obra. Ellos pueden tener hasta un mes más pasado el límite porque se consideran distintas contingencias que pueden llegar a haber, defectos que se pueden encontrar en la ruta o situaciones que ellos tal vez no afrontaban o el mismo clima que muchas veces puede demorar una obra. En este caso, lo que se le ha pedido el día viernes es que hay que abrir el paso en lo que es la primer carpeta, para que se pueda transitar tranquilamente y sobre esa misma carpeta vamos a transitar y durante los días que van a ir, se le va a ir pegando el tema de esta carpeta falta en caliente para alto tránsito. Recuerden que es aproximadamente un kilómetro de carpeta, la cual también va a cubrir la loza superior del puente. Y una obra verdaderamente increíble, la cual tenemos que empezar a transitar y a disfrutar, una obra la cual está calculada para 100 años. Es decir, que bueno, eso es lo importante. Y sobre todo, terminar. Esto es una cuestión que ya el reclamo de la gente ya no es más por la obra porque el empalme ya no se inunda y de alguna manera hay cierta tranquilidad en los vecinos, el tema que hoy ya genera una molestia, la demora en sí de la obra. El plazo era de un año, estamos en un año y un mes de lo que empezaron la construcción de la obra. Y bueno, si el viernes abre el tránsito, seguramente en 15 o 20 días ya tendremos la ruta como corresponde, con las sinalizaciones, pintadas, con los warry y con la carpeta asfáltica correspondiente. Cambiando de tema, Germán, el 16 de junio se van a llevar a cabo las elecciones. Hiciste unos pasos muy, pero muy buenos, con un gran respaldo de la gente. ¿Cómo ves el panorama político con vista a estos comicios? Bien, nosotros, uno muy agradecido por el respaldo y el acompañamiento de los vecinos del Departamento de Constitución. Estamos trabajando, estamos llevando adelante esta segunda etapa de campaña muy bien, con mucho trabajo, con mucha recorrida y también con muchas actividades que la venimos de hace tiempo llevando adelante y que hoy se empiezan a plasmar en la realidad como fue hoy el tema del Centro Territorial de Denuncia o ahora a las 12 del mediodía en la localidad de Cañarrica donde hacemos entrega de fondos para ampliaciones del zanco local. O mañana que vamos por 20 kilómetros de ruta nueva sobre la ruta 90. Es decir, que tenemos infinidades de obras que veníamos gestionando hace años que hoy las podemos llevar adelante, que se suman a las actividades cotidianas. En el marco político provincial consideramos que el Frente Progresista va a ganar, pero gana desde ya, desde una mirada de lo que la gente piensa sobre el Frente Progresista Cívico y Social, que esta forma de gobierno de hacer políticas distintas en Santa Fe, desde donde hace 12 años tomamos esta provincia, una provincia que verdaderamente venía con un montón de situaciones, donde muchos de los que hoy quieren ser gobernadores y representar a otros partidos políticos, fueron los mismos que en su momento fueron cómplices de los juguetes de Banrel, de la venta del puente colgante, de las inundaciones en Santa Fe, de quitarle el 13% a los jubilados, y principalmente el candidato a gobernador del justicialismo, Perotti, quien fue Ministro de la Producción cuando aquí en esta provincia se regalaba al Banco Provincia, que es la única espalda que tienen los emprendedores. Eso de los santafesinos lo sabemos y lo sabemos muy bien, pero también sabemos muy bien que el Frente Progresista Cívico y Social en estos 12 años, en un primer periodo de Hermos Wiener, nosotros tuvimos que equilibrar esta provincia, en un segundo periodo de Antonio Bonfatti fue el famoso plan estratégico que participamos todos, todos de qué tipo de provincia queremos, y Miguel Lifshin que empezó de alguna manera a ponerse plan estratégico y lo vamos a continuar con Antonio Bonfatti, es decir que un gobierno claro, un gobierno del cual ninguno de los que somos parte del Frente Progresista Cívico y Social ha sido citado por un juez o ha sido señalado por un acto de corrupción o anda caminando por los pasillos de los tribunales de alguna parte de la provincia de Santa Fe, lo que hacemos es trabajar y recorrer la provincia como lo hacemos permanentemente. Y eso creo que es la diferencia que nos hace que podemos seguir trabajando de la misma manera porque encontramos de alguna manera cómo trabajar con los santafesinos y con cada sector de la provincia de Santa Fe. Nosotros no hablamos puntualmente de un tema, hablamos de todos los temas, nosotros hablamos de hábitat, hablamos de salud, hablamos de seguridad, hablamos de justicia, hablamos de ciencia y tecnología, hablamos de medio ambiente y eso bueno, somos parte de todos los santafesinos en eso y considero que el Frente Progresista no solo va a mejorar el resultado electoral, sino que Antonio Bonfatti va a ser el gobernador de la provincia de Santa Fe. ¿Vinándose para la ciudad apoyando a Gonzalo Cristini? ¿Ahora todos juntos trabajando? Estamos trabajando apoyando a Gonzalo, Gonzalo viene trabajando muy bien y tiene una inserción dentro del mapa político local muy buena, una persona joven con mucha fuerza, nosotros como parte del Frente Progresista Cívico y Social estamos todos encolumnados detrás de Gonzalo Cristini y para que nos hagamos una idea nada más muy corta, el intendente, el próximo intendente de la ciudad se va a llamar Gonzalo o Jorge, o se llama Jorge o Gonzalo, no va a salir de ahí, es decir que eso es lo que va a pasar en Villa Constitución, o se llama Jorge o se llama Gonzalo, nosotros vamos a apoyar al que se llama Gonzalo para tratar que de Villa Constitución también tengamos un intendente nuevo, un intendente con nuevas ideas y aparte acompañado por todo el proyecto del Frente Progresista Cívico y Social, así que lo estamos trabajando así esta campaña, no hay otras dos personas para ser elegida, dentro de eso la mejor alternativa somos nosotros, Gonzalo que seguramente y como venimos trabajando va a ser el intendente de la ciudad de Villa Constitución. Gracias. 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 Gracias.